México. Guión autoridades mexicanas decretaron en estado de alerta a varios estados mexicanos por la proximidad del huracán Rosa, que alcanzó la categoría 1 en la escala Zafir Simpson. Y que se espera toque tierra el lunes en la península de Baja California, la Unidad Estatal de Protección Civil, WEB, emitió alerta amarilla para 11 municipios ubicados en el noroeste del estado, y alerta verde para 19 municipios ubicados en el centro y oriente. Alerta amarilla y verde de acuerdo con Protección Civil, se emitió una alerta amarilla, peligro moderado, para el estado de Baja California y el noroeste del estado de Sonora. Ambos en el noroccidente de México, además, Baja California Sur y el norte, y centro de Sonora están bajo alerta verde, y el estado de Sinaloa bajo alerta azul, que designan peligros menores. En Sonora se anunció que como medida de seguridad se suspenderán clases este lunes en varias localidades, mientras que en Sinaloa se instaló el grupo operativo del Consejo Estatal de Protección Civil para dar seguimiento al ciclón. Según informó el organismo en Twitter. El programa se suma a otras labores de organismos locales y estatales para prevenir los efectos negativos que presentaron. ¿Qué podría causar el paso del ciclón? Según el pronóstico del meteorológico, el ciclón tocaría tierra este 1 de octubre como tormenta tropical en el norte de la península de Baja California, y perderá fuerza en tanto se adentra en territorio mexicano. Cruzaría la frontera con Estados Unidos como depresión tropical rosa, como huracán de categoría 1 en la escala Zafir-Simpson, se localiza frente a las costas de la península de Baja California. Sus bandas nubosas cubren el norte y centro de dicha península, indicó al SMN en su reporte más reciente. El ciclón se desplaza 19 kilómetros por hora al norte con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, y rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Según el pronóstico, se esperan tormentas fuertes a puntuales muy fuertes, 75 a 150 milímetros. En Baja California, Baja California Sur y Sonora, también tormentas fuertes a puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros. En Sinaloa y Chihuahua de intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros. En Durango. Además de oleaje elevado de 3 a 5 metros en la costa occidental de la península de Baja California. Guión con información.